Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en un nuevo micro de Aten Capital con la compañera Angélica Cano que hoy nos va a contar un poco cómo estuvo la reunión de delegadas y delegados del día de ayer. Bueno, la reunión estuvo muy concurrida en ambos turnos y además vemos una generación nueva de delegadas, de delegados que vienen con ideas, con propuestas, con los reclamos de las escuelas, que es justamente lo que nosotros impulsamos de Aten Capital, que los delegados tengan un real activo, no solamente un sindicato como una cáscara vacía, sino con organización desde las bases. Así que haciendo un balance positivo y además un plenario de delegados que organiza dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, mañana jueves tenemos un Atene unificado de nivel inicial, vamos a ir al Consejo Provincial de Educación a presentar todas las demandas del nivel. Un reclamo importante contra la reforma educativa en el nivel inicial que se expresa en dos cuestiones fundamentales. El pedido de más cargos, es decir, de dupla pedagógica, de preceptor exclusiva y además de equipos interdisciplinarios para abordar las diferentes situaciones del nivel y para abordar también las diferentes situaciones de violencia que se dan en la escuela. Y con una agenda hacia la semana que viene donde vamos a plantear una jornada unificada al nivel primario que esperamos que sea muy concurrida porque entendemos, digamos, que a los reclamos de las escuelas que a este programa de lucha hay que ponerle al cuerpo organización desde las bases. Así que convocamos mañana jueves en el Consejo Provincial de Educación a las 9.30 de la mañana a todo el nivel inicial. El Ateneo lo hacemos en el Consejo Provincial de Educación. Bueno, Angélica, ¿cuáles fueron las principales conclusiones o los principales temas que abordó este plenario de delegados? Hubo muchos, pero creo que uno fundamental fue la presentación de la encuesta que se hizo sobre el salario y sobre la diferencia, digamos, que tendría el salario si tuviéramos un IPC mensual a un IPC trimestral, ¿no? La gran pérdida del salario que hay. El salario en dos aspectos. Uno en relación a la inflación y la pérdida que hay y en otro en la necesidad de que un cargo cubra la canasta familiar. Digamos, las compañeras están cansadas de hacer el doble turno, no corresponde, no es justo y además estamos planteando, digamos, que un salario, igual el costo de la canasta familiar en Neuquén, aproximadamente ronda los 200.000 pesos y sabemos que eso lo tenemos con un cargo. Entonces, el aspecto salarial fue lo que cruzó todo el plenario de delegados y delegadas. Vamos a compartir en las escuelas estas conclusiones de la encuesta que se hizo para poder reivindicar el programa de lucha que Aten Capital había votado, que es el IPC mensual. Vamos por el IPC mensual. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en lucha. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. Los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que nos estamos viendo el lunes que viene en el próximo micro. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. 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 Gracias por ver el video